¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Carly Warrior! ¡Es tan malo! ¡Esta es mi décimo novena matrícula en cálculo! ¡No podrás conmigo! ¡El cálculo diferencial me lo sé muy bien! ¡Te voy a estrujar esa calva! ¡Eres de lo peor! ¡Es para aquí! ¡Vale, voy! Ya tú sabes, comienza el examen. ¡Cómprate! ¿Qué es exactamente 3? ¡Suspenso! ¡He sacado un 4 con 99! ¡Suspenso! Creo que me está dando un infarto. ¡Suspenso! 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 ¡Ahí sabía hacer las integrales! ¡Yo sabía! ¡Voy a probar! ¡Llevo chuletas! ¡Por aquí no me verás! ¡He visto! ¡Ja! ¡Suspenso! ¡Qué dolor! ¡Ah! ¿Alguien se viene conmigo a revisión? ¡Eres un truán, Charlie! ¡Pas septiembre! ¡Qué dolor de mi personaje! ¿Cuánto queda para terminar ya el examen? ¡Es que desde última fina no se ve una mierda! ¡¿Cuánto queda?! ¡Es que yo ya estoy harto! ¡Has pasado exámenes peores! ¡Y has estudiado mucho! ¡Mucho! 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 ¡Vas a probar! ¿Qué es eso? No lo sé, miraré con las prismáticas. Oh Dios mío, oh Dios mío, es tu futuro.